Hola amigos, ¿qué tal estáis? Aquí estamos, de nuevo con vosotros. Vamos a haceros hoy un nuevo vídeo y esperamos que os guste. Si habéis leído el título del vídeo, cómo utilizar la melaza para fertilizar nuestras plantas, pues algunos de vosotros os sorprenderéis. Yo, la verdad es que fui uno de los primeros sorprendidos cuando me dijeron que se podía utilizar para abonar las plantas. Hemos comenzado una colaboración con esta casa, con Cultivers, que nos ha enviado una serie de productos. Uno de ellos es este bote de melaza, en el cual vamos a probarlo. Ya lo hemos estado probando unos días. La verdad es que antes de hacer un vídeo de este tipo de colaboración, si no nos gusta el producto, nos llegan bastantes productos, no lo solemos hacer. Pero en este caso, la verdad es que tiene una gama de productos muy interesantes. Os vamos a dejar en la descripción un acceso a su página web y tenéis también un código de descuento que es Cultivers-Medionatur. No obstante, lo vais a tener en la descripción y en el primer comentario. Por si lo queréis probar, pues tenéis un pequeño descuento de un 10%, que bueno, siempre viene bien. La melaza es un producto que se obtiene de cuando se hace el azúcar, del proceso de cristalización del azúcar, se obtiene un líquido que luego lo somete a una serie de altas temperaturas y va, pues, poniéndose más denso, más caramelizado. ¡Hoy! Pues descubrieron que se puede utilizar pues para fertilizar. ¿Para de vidilla? Para de vidilla. Para de vidilla a planta, da de vidilla a la tierra. Claro, el azúcar. Es que el azúcar... A mí me gusta el azúcar. A todo el mundo le gusta. Bueno... Para las plantas, yo creo que también. Yo creo que también. Porque hay gente que dice que no le gusta el azúcar, pero sí le gusta. Lo que pasa es que no lo quiere comer, vuestras cosillas, la tripita y tal, bueno. Sí, a los que pueden comer azúcar. Entonces, bueno, a lo que íbamos. Tiene una serie de propiedades. Tiene, pues, un montón de minerales. Tiene hierro. Tiene calcio. Tiene... ¿Qué más tiene? ¿Potasio? ¡Potasio! ¡Potasio! No me salía. Así que estaba bien. Tiene, tiene, tiene. Y... Me dio chuleta. Nada, nada. Sí me dio chuleta. Bueno, es que no le tanto. Ya. Y... ¿Qué pasa entonces? Que las... Todos los microorganismos que tienen en la tierra están ahí queriendo comer, pues, ¿cuándo? Cuando le echas un poquito de melaza, de azúcar, pues, se ponen contentos y se ponen más felices y se crecen mejor y se les va a dar todo mejor. Claro, cuando le echamos todo su azúcar, en este caso melaza, también se nos alegra, pues, el café y... Y la vida. Y el bollo y... ¡Ay! Que me está entrando hambre con tanta... Sí, la verdad es que habrá que tomarse algo. Entonces, bueno, pues, lo que os decíamos. Pues, simplemente es una concentración. Aquí, este bote tiene una concentración de 5 litros, 7 kilos. Cada fabricante, más o menos, os dirá... Este es muy, muy concentrado. Os dirá cómo lo tenéis que utilizar. En este caso, es un taponito. Lo tienes por ahí, ¿no? ¿Qué pongo de aquí? Son 10 mililitros por cada litro de agua. Te he marcado 5 y 10, pero bueno, son 10. 10 mililitros. Sería un tapón. Nosotros aquí hemos cogido esta garrafa con 4 litros. Entonces, vamos a echarle, pues, ¿cuántos taponitos? 4 litros. Cada taponito, un litro. ¿Taponitos litros? Son 4 taponitos. 4 taponitos. ¡Muy bien! ¡Madre! Es que me corté. ¡Y sin calculadora! ¿Qué pasa? ¿Que no abre? Es que no abre. Ah, bueno, eso es otro tema. Disimula. Pero es verdad que me costó trabajo, ¿eh? Bueno, esto no lo habíamos... Este bote no. El otro sí, pero no costó tanto. Ya. Bueno, habrá que cortar. Voy a buscar el aparato de... Sí. ¡Ostras! Si es para otro lado. ¡Gloria! Ven, que ya... ya di con ello. No busques nada. ¿Ya abriste? Sí. ¿No ha faltado ni de nada? No, no, no. A ver, lo pongo aquí. Es que le estaba dando para otro lado. Es para este. ¿A ese? Sí. Claro, falló. Sí, pues, no falló, es que pasa. Sí, sí. Menos mal, que falló él. Si yo fallía yo, ya la tenemos ya para el bien. Ya para ya se habrá visto, ¿eh? Bueno, hombre, pero es que yo no tenía fuerza. Bueno, lo que decíamos. Teníamos cuatro litros de agua. En este caso, son diez mililitros por cada litro. Son cuatro cacillos que tenemos que echar aquí. Bueno, ya llegamos más o menos. Sí, aquí sí. Si no, podemos ir echándolo en otro recipiente y luego pasándolo. Luego, ¿cómo podemos utilizar la melaza? La podemos utilizar de dos formas. O utilizarla, este concentrado que vamos a hacer para regar las plantas a la raíz directamente. O también podemos rociarlas. Luego lo vamos a ver. y con ello nos va a ayudar a protegerlas de algunos pulgones, de algunas enfermedades. como huele, ¿eh? Ah, huele fuerte. Sí, sí, está concentrada más en el espesor que tiene. ¿Cuánto llevamos? Tres, ¿no? ¿Llevamos tres? No sé. La estima no sabemos. Bueno, creo que son tres. No, creo que no. Pero tú no estabas curadas, ¿no? No, yo no estaba mirando para otro sitio. Mira cómo va cogiendo color por aquí abajo, ¿eh? ¿Cuatro ya? Sí. ¿Sí? Ah, vale. Pues ahora, tapamos. Ni idea, ¿no? Bueno, vamos a suponer que son cuatro. Vosotros ya sabéis que este es un vídeo demostrativo y a veces pasan las cosas que pasan. giramos a la derecha para tapar y a la izquierda para destapar. Importante. ¿Eh? Y hagamos ojitos para ahí. Pues esto voy a poner para las valletas. Voy a poner perdida. Bueno, pues ahora está agitado, mezclado. Coge unas espumillas. Increíble. Es increíble lo concentrado que es esto, ¿eh? Sí. Me hace mentira. Digo, bueno, con cuatro cacharritos de estos que... Perdón. Que casi no se nota. Sin embargo, joli. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es utilizar unas plantas. Y lo he hecho, se he hecho. ¿Directamente? No, vamos a usar la regadera. La regadera. Y vamos a usar también para... Y vamos a usar también para aplicarlo a las hojas. Un pulverizador, ¿no? Un pulverizador. Bueno, otra cosa es meterlo aquí. Es un... Igual con un embudo, ¿eh? Sí, mejor. Si tenéis un embudo, nosotros no lo tenemos y vamos aquí a arparla. Lo desempiéis. Lo desempiéis. Limpia, limpia. Mira que guapa queda también la madera con la amenaza. Bueno. Vale. Vale. Y el resto lo echaremos aquí a la regadera, que es más cómodo para regar. Ves que color tiene, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí. Bueno, pues... Ya lo tenemos listo. Bueno, pues acordaros la disolución que nos llega al fabricante. Tenéis un enlace para poder probarlo, si queréis, de esta marca. Hay que aplicarlo... Bueno, este fabricante dice que cada 10 días. Otros... Especialistas dicen que cada 15 días. Cada 10, 15 días. Eso quiere decir que uséis otro tipo de compuestos de abono. No solamente esto. Y luego, bueno, vamos a probarlo. ¿Qué plantas es importante? ¿Qué plantas le sienta mejor? Bueno, le sienta mejor a todo aquello que tenga floración. Le sienta mejor a las olanáceas, es decir, la patata, el pimiento, el tomate. Le sienta muy bien también a los que tengan un pH que funcione, que se cultiven en un pH bajo. Por ejemplo, la fresa, la frambuesa, todas las frutillas del bosque. Y no le sienta mal a ninguna planta. O sea, que... así que ahora, si os parece, pues vamos a trabajar. Vale. Venga, pues yo. Vamos, luego. A lo suyo. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!